Testimonio de Halle Baden, ¿qué significan los reveladores detalles del juicio contra Hunter? ¿Podría el testimonio de Halle Baden cambiar el curso del juicio contra Hunter Baden? Los detalles demoledores que reveló ante la corte sobre la posesión de un arma por parte del hijo del presidente han sacudido el caso y la opinión pública. El juicio contra Hunter Baden por haber mentido en la compra de un arma y su posesión ilegal ha alcanzado un punto crítico. Este jueves, Halle Baden, es novia de Hunter y viuda de su hermano Bo, brindó un testimonio que podría ser determinante. Allí recordó cómo encontró y se deshizo del arma que Hunter había adquirido ilegalmente en otoño de 2018 tras mentir en un formulario. Allí Eva Aiden relató ante la corte los eventos de una mañana en octubre de 2018, cuando se presentó en la casa de Hunter para limpiar el desorden causado por su adicción. Entre pipas de crack, basura y ropa, allí encontró una pistola, lo que la llevó a entrar en pánico. Temía que Hunter pudiera usar el arma para hacerse daño, o que sus hijos la encontraran y ocurriera un accidente. En un acto desesperado, condujo hasta una tienda de comestibles y tiró la pistola a la basura. Este testimonio, sumado al de otras figuras clave como Kathleen Ball, exesposa de Hunter, y Zoe Caston, una expareja, refuerza la acusación de que Hunter mintió sobre su adicción para comprar un arma. Los fiscales argumentan que Hunter era adicto cuando juró no serlo, violando la ley federal al mentir en el formulario de solicitud y poseer el arma ilegalmente. El testimonio de Aiden no solo es relevante por su relación directa con los eventos, sino por la sinceridad y emotividad con la que describió la situación. Allí admitió ante el fiscal de Owas que también consumía drogas en esa época, inducida por Hunter. Su testimonio refuerza la narrativa de la fiscalía sobre la condición de Hunter como un adicto en ese momento, lo que hace más plausible que mintiera en su solicitud de compra del arma. Además, la preocupación de Aiden por la seguridad de los hijos de Hunter y su miedo a que él se hiciera daño aporta una dimensión humana y trágica al caso. Fue una experiencia horrible por la que pasé. Estaba avergonzada y me arrepiento de esa época de mi vida, confesó allí, añadiendo un tono personal y doloroso a su declaración. Con este testimonio, el caso contra Hunter Biden se fortalece. Si es declarado culpable de los tres delitos, mentir a un vendedor de armas con licencia federal, mentir en el formulario de solicitud y poseer ilegalmente el arma podría enfrentar hasta 10 años de prisión. Sin embargo, dado que estos delitos suelen conllevar penas más ligeras para personas sin antecedentes criminales, es poco probable que Hunter termine en la cárcel. Este juicio no solo tiene implicaciones legales para Hunter, sino también políticas para su padre, el presidente Joe Biden. La administración Biden ya enfrenta desafíos significativos. Y el resultado de este caso podría influir en la percepción pública de su liderazgo y su capacidad para manejar situaciones familiares difíciles con integridad. Para seguir de cerca este y otros desarrollos importantes, te invitamos a apoyar nuestro canal con un like y a activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por tu apoyo.